¿No tenéis webcam o la de vuestro portátil es de muy mala calidad y queréis conseguir algo medianamente bueno de forma muy económica? Bien, en el vídeo de hoy os lo voy a mostrar, dentro intro. Muy buenas seguidores de Fotises, en el vídeo de hoy os voy a enseñar 3 webcam que he adquirido mediante el canal de Choyómetro vía Telegram en el que me salieron ofertas de unas webcam por unos precios bastante reducidos y bueno los precios son de estas tres cámaras son de 6€ más o menos, 3€ y 1€. De la primera que voy a hablar va a ser de la de 6€ cuyo precio original eran 11€ y bueno con una oferta se puso en 6€ y esta es la que estoy usando como a modo personal cuando no uso la cámara esta con la que estoy grabando que también la uso como webcam pero es más sencillo tener una cámara pequeña que esto tiene que montarlo así que bueno os la voy a enseñar y vamos a hablar un poquito de ella. Bien, pues la cámara es esta de aquí ¿vale? Esta es una pequeñita, es una cámara que graba en Full HD, os mostraré la foto del precio de la oferta y como se llama, esta cámara graba en 1080, tiene micrófono incorporado, es pequeñita, tiene aquí para amarrarla a un trípode, o sea atornillarla a un trípode y bueno esta es la longitud del cable que es una longitud bastante estándar, normal creo que es un metro y bueno esta cámara si queréis conocer la calidad y la calidad de audio y la calidad de imagen pues mira os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, esta es la prueba de grabación de sonido y de imagen de la cámara esta de 6€ y bueno como podéis ver en cuanto a los bordes aplico como un efecto de ojo de pez y ya que los deforma, los veis aquí como que está esto doblado, la puerta no está recta también está como un poco deformada, esta zona de aquí. En cuanto a la zona central yo la veo bien, la veo no muy deformado, el único problema creo yo es un poco que suele quemar mucho las altas luces, la quemas muy rápido ve, siempre está ahí como algo saturado de luz, un blanco puro, aquí ahora mismo tengo uno y la luz que tengo no es bastante, no está ahora mismo al máximo por ciento, esta de aquí bueno es una lámpara que cuando no está cerca pues bueno y veis la exposición la ajusta a esta zona y ahora mismo aquí y la vuelve a ajustar. El balance de exposición es automático, los colores yo los veo aceptables, un poco lo estoy viendo en la pantalla y bueno en cuanto a calidad yo la veo bastante aceptable, para hacer streaming tampoco os hace falta una calidad suprema para hacer streaming, con que se vea la persona para mí en el streaming es más importante el audio que el vídeo y bueno aquí estáis viendo un poco la calidad, yo lo miraré luego el sonido porque ahora mismo no puedo estar escuchando el sonido pero lo veo guay por ahora y bueno si pasamos a lo de streaming en plan que estáis viendo algo pues mira, a ver, hacemos aquí esto y así se vería, ¿veis? El momento que ponéis la ventana un poco más pequeña ya aquí la calidad no se diferencia tanto y yo lo veo bastante guay para hacer streaming y lo que te invertiría mejor en vez de calidad de imagen calidad de sonido ya que a los espectadores les interesa más que se escuche bien a que se vea bien porque muchas veces los vídeos se ponen como de fondo así que bueno esta es la calidad de esta cámara. Bueno como habéis podido ver la calidad es aceptable no es mala del todo y respecto al audio bueno es verdad que ahí cogea un poco pero claro si la vais a usar para hacer streaming os diría que invirtiérais un poco más en un micrófono externo o algo de esto de solapa para tener una mejor recogida del audio que no haya reverberación de la sala ya que cuando colocamos estas cámaras estamos a una distancia y el sonido que recoge estos micrófonos no es el sonido directo de nuestra voz sino el es el directo y el de el reverberado en toda la sala así que bueno haría una pequeña inversión en un micrófono y la usaría para hacer streaming y bueno ya habéis visto que en cuanto se queda la imagen chiquitita se ve más o menos bien en cuanto es la pantalla completa ahí a lo mejor se nota un poco la pérdida de calidad pero bueno al final yo creo que lo que más importa en un streaming es el contenido y eso al espectador le interesa escuchar lo que se está comentando que veros a vosotros mismos es importante también la calidad de imagen pero si tenéis que priorizar una calidad yo priorizaría la calidad del sonido antes que la de la imagen que se me olvidó mencionarlo antes se puede ajustar verticalmente no se puede ni horizontalmente ni en el eje equivale a girar así que bueno tenerlo en cuenta bien vamos a hablar ahora de la segunda webcam que adquirí que ésta me costó unos 3 euros como voy a mostrar aquí por pantalla y ésta puede ser que sea la que más rente de todas porque porque inicialmente el precio de esta cámara era unos 23 euros y como estaban de liquidación o algo en amazon la rebaja fue de unos 20 euros y se quedó en 3 euros o sea vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta cámara es otra cámara que ofrece grabación full hd y bueno que trae un trípode mini trípode para poder ponérselo y colocar la cámara en cualquier parte del escritorio que tengamos y también tiene para agarrarte agarrarse al monitor al igual que la anterior y está a la diferencia de la otra pues trae aquí para tapar la hueca un pequeño accesorio pero también tiene poder ajustarlo tanto en el eje x como horizontalmente y verticalmente ya que está a priori es bastante superior a la otra claro que si valía 23 euros es lo que esperamos pero qué pasa con la calidad de imagen que la calidad de sonido bien vamos a comprobarlo de calidad de imagen y sonido de la segunda cámara la de 3 euros y esta es la que en teoría debe prometer más ya que su precio inicial como habéis visto desde 23 euros y como está en liquidación bueno estaba en liquidación pues me costó tres euros en cuanto a calidad de imagen la veo un poco más nítida la deformación se ha reducido considerablemente creo que el ángulo de visión también se ha reducido y bueno como veis está menos deformado lo que esté el palo de ventilador las puertas está todo más recto pero el ángulo se ha cerrado un poco yo casi que lo prefiero en cuanto al quemar creo que le pasa a mi muestra creo que incluso quema un poco más pero se ve más nítida sabe se ve un poco mejor y la verdad que en cuanto a nitidez si queda la noto mejor esta que la anterior y en cuanto a fluidez creo que también y el sonido escuchándolo después veré pero en principio promete ser mejor según el histograma que estoy viendo ahora mismo de grabación y bueno lo mismo que antes con esta cámara se puede hacer streaming perfectamente si controláis ahora mejor un poco más la iluminación que nos esté quemando esto y bueno una visión de streaming pues sería esta estaréis hablando tendréis las cosas por aquí esto lo pasáis aquí y bueno este es el guión que estoy aquí haciendo la veo guay la verdad es que si la podéis pillar por tres euros que esté otra vez de liquidación la oferta de otra forma en la descripción voy a dejar el enlace del canal de hecho yo metro que yo sigo en telegram y si la volvéis a ver la verdad que es una compra que recomiendo bastante no la compraría la verdad que por 23 euros ahora han sacado su versión de hermana mayor que vale unos 50 pero yo por tres euros está la recomendaría muchísimo pero por 23 la verdad que no lo pagaría veo que le falta le falta de que quema demasiado o sea en cuanto colores también son un poco apagados los colores de la otra me gustaron más de la camiseta y aquí los tonos de piel está como más rosado tan más rosa la piel eso lo dicho por 23 euros yo está no la recomendaría bueno como habéis podido ver en cuanto a calidad se ve un poquito más nítida que el anterior y en cuanto a calidad de audio más o menos de lo mismo los únicos comentarios voy a decir es que esto me parece que sería lo mismo que el anterior invertiría en algo más para el sonido y dejar esa webcam y bueno si tenéis lado la luz siempre controlada se puede sacar buenos resultados con una webcam de este de estos precios no es una webcam de logite de esta de 200 euros pero puede hacer el apaño y son tres euros o sea tampoco pidáis peras al hormo estas cámaras vienen todas también perfecta para hacer videollamadas ya que bueno a la hora de hacer una videollamada con familia con amigos y todo eso no nos interesa tampoco demasiado la calidad si ya fuera para algo de empresas bueno una empresa yo creo que tiene para algo más de calidad diría yo pero bueno bien y como última opción tenemos esta que no graba la misma calidad de las anteriores graba a 720p no llega a full hd es hd y bueno para sorpresa mía cuando la abrir esta cámara es la más grande de las tres se agravando a una resolución inferior resulta que bueno mirad esto o sea es enorme si la comparamos con la primera de todas es más o menos el doble o sea es una burrada y quiero saber que nos puedes ofrecer esto al igual que las anteriores también tiene para colocar un trípode y su ajuste es solo vertical vale no se puede ni horizontal ni en el eje z girar así que bueno las longitudes los cables son todos iguales y esto también trae el micro incorporado y vamos a ver qué nos puede ofrecer dentro vídeo vale pues bueno empezamos viendo y vemos que esto no está completamente al full hd ya que en 720 así que bueno vamos a escalarlo y lo que vemos es que la imagen ahora mismo es los colores son penosos o sea que es esto estoy muy blanco colores fríos no he intentado hacer el balazo de blanco de obs pero no deja aplicar los ajustes y entonces los colores como parece casi verde el ángulo es la más cerrada de todas debido a 720 vemos que en deformación tiene pocas pero sigue teniendo una poquita y en el palo este del ventilador y bueno en cuanto a calidad es verdad que se ve bastante níquida pero voy a probar con la luz de la habitación que es más cálida vale vale esto es otro rollo aquí no sé cómo hacer balance pero se ve un poco diferente si se ve algo diferente pero sigue siendo bastante apagado bastante no esto se ve bastante feo esta la verdad es que para streaming ya esto sería que no tienes otra cosa por 94 céntimos te la puedes adquirir pero bueno a ver cómo se vería en vídeos pues voy a tirar algo así a ver para streaming no vale si no os importa nada la calidad de vídeo la usaría sí pero bueno como habéis visto esta si adquirís esta bueno recordad que ha sido un euro por el descuento tampoco podéis pedir mucho a una cámara de este precio y bueno la verdad que se ve bastante nítida pero el problema este del color que no haga bien el balance de blanco es un poco a tenerlo en cuenta si la calidad no nos importa nada yo adquiriría esta porque en cuanto a a los ángulos de visión es verdad que la primera es demasiado amplio la segunda cierra un poco esta te centra más a ti y yo creo que a la hora de una videollamada o a grabar un streaming conviene más conviene más prestar atención al emisor o sea a la persona que está detrás de la cámara que a todo el espacio que rodea atrás o sea la primera cámara y la segunda yo las tenía a una distancia de medio metro o menos cerquita a unos 40 o 50 centímetros y se veía prácticamente casi la habitación entera con esta es verdad que te centra más la visión a ti se queda como algo así y bueno esto sería una ventaja pero en cuanto al sonido lo mismo que las anteriores en cuanto a calidad de imagen el problema del balance de blanco porque en cuanto a nitidez y detalle no la veo mal también decir que estamos un poco en condición de bajar luces bueno luz medio controlada es lo que yo tenía así que bueno recomendaría las compras de estas cámaras sí por estos precios excepto la primera que es 6 euros yo creo que la segunda valiendo 3 euros es la mejor opción que encontráis la oferta yo en la caja de comentarios o sea bueno en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace al canal de telegram donde la adquirí y os diría que prestaréis atención a ese canal que van sacando ofertas de todo tipo de productos incluso de discos duros de ropa de electrodomésticos de cualquier cosa que vaya saliendo y si pilláis algo en la webcam que os interese pues pillarlo puede que ésta vuelva a salir en oferta por tres euros y la verdad es que lo veo una buena compra y nada eso ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y